Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, aquí Freibartolo, espero que te hayas dado cuenta que esto es continuación del vídeo que vas a ver aquí en Sobreimpresionado en el que hablaba sobre el hack en Ingress Prime, ya que ha desaparecido Redacted hay que ir cogiéndole el tranquillo, aprendiendo a jugar perfectamente con este nuevo sistema de Ingress Prime que espero que solucione muchos de los problemas porque tiene unos cuantos, vamos a por el hack, a por las cosas que nos faltaban comentar y que no existían cuando creé el vídeo de hackear en Ingress Prime y hay que actualizar esos datos, hay como tres novedades relacionadas con el hack que antes no existían cuando se creó esta versión de Ingress hablamos primero y principal de hacer los hacks desde fuera del portal como se hacían con Scanners Redacted en el cual tú pinchabas sobre el portal y te salía una serie de menús que era para hackear, para pedir portal, para desplazarte y no me acuerdo exactamente que más, pondré una superimpresión ahí y lo veréis pues en Ingress Prime también existe esta opción, pinchas desde el portal y tienes dos iconos uno es el de hackear con llave y otro hackear sin llave y con esto se completa la forma del hack respecto al ingreso original ¿Qué otras cosas más relacionadas con el hack podemos ver en Ingress Prime? Pues hay dos características que han cambiado desde su inicio, las dos van relacionadas con hackear con glifos la primera de ellas estaríamos hablando de que ha desaparecido la cuenta atrás una vez aparecen los glifos que tienes que hacer en lugar de aparecer una cuenta atrás y que ponía prepárate y una cuenta atrás directamente te dice Go entonces en ese momento sale como una especie de destello de luz y entonces puedes empezar a hacer tu secuencia de glifos la otra característica que ha cambiado es el colorido de los glifos cuando aciertas o fallas la secuencia vais a ver una secuencia en la que yo me equivoqué a propósito en uno de los glifos para ver la diferencia en cómo se ve un glifo cuando lo aciertas y cómo se ve cuando lo fallas y por último en el tema de los glifos algo que no sé si os llegué a decir en ningún momento tanto en Scanner como en Prime siempre ha sido igual una vez se acaba la secuencia aparecen dos porcentajes de bonus el bonus de abajo si aparece más de cero es que se ha aceptado toda la secuencia y en función de la velocidad pues tendrá un porcentaje u otro en Ingress Prime también en la última versión me di cuenta que cuando bajas de dos segundos o uno que ya casi no hay tiempo para hacer los glifos y los haces bien ese porcentaje se queda en cero ¿de acuerdo? bueno y también añadir que en esta última versión los ítems hackeados se ven a la izquierda de la pantalla y se puede distinguir su rareza por color una cosita más pues nada este es el añadido que esperaba comentaros y que espero os sirva también de ayuda dentro de lo que es el hack en Ingress Prime soy Fray Bartolo nos vemos en la próxima y como siempre digo hasta luego Ingresoides hola soy el doctor macabro para más vídeos como este suscríbete aquí abajo dale a la campanita para que te salga la notificación nos vemos pronto hasta luego Ingresoides ¿qué es? ¿qué es?